Vos no me crees cuando yo te decía que era un chabón pesado, ¿no? Siempre lo supe, boludo, pero parece que auspicia a Julio Pereira, a mí de Cristina, por todos lados. Vos vas al sur y ves Pereira, ¿no fue bien el Cristina? Sí, sí, sí. ¿Entendés, amigo? Varela.